El Señor ha abierto una brecha inmensa en los corazones de mi familia y de la familia de Eliazar. Inmensamente agradecidos porque él solamente con su poder nos hizo llegar aquí a donde estamos. Dios nos ha demostrado que es más grande que todo y que lo puede todo. Además de Dios quiero darle gracias a todas nuestras amistades, nuestra familia. Cada uno ha involucrado su tiempo, su amor, su esfuerzo y su dedicación a nuestra familia. Eliazar que tanto le han demostrado cariño. Inmensamente gracias. No encuentro las palabras para poderle expresar a cada uno de ustedes tanto agradecimiento que tengo en el corazón. Y estoy segura que Eliazar también en donde está. Sabe que cada uno de ustedes los está esperando con mucho cariño y mucho afecto por él. Así que gracias nuevamente a todos. Hola, vengo en nombre de una persona que no solamente es de un pueblo, no solamente es de una familia, no solamente es de un hospital. Eliazar Reyes es el hombre a quien usted puede llamar por cualquier situación de emergencia que se presente, en cualquier situación médica que se presente. Es amigo de los amigos, hermano de los hermanos, el pilar de una familia. No solamente es mi hermano. Eliazar Reyes es a quien usted puede contar con él sin importar su condición social, racial o de donde usted venga. Entonces, en ese sentido, nosotros pedimos y venimos a pedirle a la comunidad de República Dominicana, de Santo Domingo, de Estados Unidos, dona, ayúdanos a que un hombre que se pueda recuperar de una enfermedad grave, de una enfermedad debilitante, de una enfermedad postrante. Eliazar Reyes tiene nueve días postrado en una unidad de cuidados intensivos a causa de una terrible enfermedad, la cual tuvimos que sacarlo de la República Dominicana en condiciones críticas, tomando un avión ambulancia hacia los Estados Unidos, donde nos abrieron las puertas y las posibilidades, con la ayuda del Todopoderoso, pudo llegar a hacer esa travesía. Y está aquí hoy, gracias a Dios, bien, salió de su cirugía, pero necesitamos tu colaboración, necesitamos que done, porque es muy costosa, la operación es muy costosa, los gastos del hospital, y necesitamos tu ayuda, necesitamos tu colaboración. Ayuda a un hombre, no solamente un padre de familia, es un hombre del pueblo, es un hombre que ayuda enfermos, que sana enfermos, que ha sanado, sin importar su condición, gente con COVID-19. Ha buscado la manera de tratar de quitarle ese peso de encima a cada familia que pueda ayudar. Entonces, en esa razón, te pido tu ayuda. Colabora con nosotros, colabora con la familia, colabora con un pueblo, colabora con un país. Eleazar Reyes es el médico que República Dominicana se tiene que sentir orgulloso de tener, porque es un médico de labor, es un médico sin horario, es un médico de todos. Ayúdanos. Dona. Abre tu corazón, sin importar lo que puedas. No te estamos exigiendo cantidad, sino tu corazón, lo que tu corazón te ordene. Dona. Ayuda a Eleazar a salir airoso y victorioso de esta terrible enfermedad. Gracias. Quiero dar las gracias nuevamente a cada una de las personas que aportaron un granito de arena en mi país. Empezando por nuestro gobierno de la República Dominicana, la Universidad de Miami, y a cada uno de los compañeros de mi esposo, de sus estudiantes, amigos, familiares, a todo el mundo que ha aportado su granito de arena de una forma solidaria, demostrándoles su amor, su cariño y su respeto a un ser que dio mucho y da mucho por amor a sus amigos, por amor a su pueblo, por amor a servir. Gracias a cada uno de ustedes y le seguimos pidiendo que por favor nos sigan ayudando. Necesitamos de su ayuda, ya que esto ha sido una causa muy difícil para nuestra familia. Esperamos en Dios que los bendiga a cada uno de ustedes y que nos siga abriendo los pasos hacia su mejoría. Gracias. Le damos las gracias a todo aquel que ha tomado de su tiempo para ver este video. Le agradecemos infinitamente. En la pantalla van a encontrar los números de contacto y la cuenta del hospital donde pueden hacer sus donaciones. Que Dios los bendiga siempre. Gracias. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones hacia mi esposo y continuemos orando que esto todavía no termina. Muchísimas gracias. 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 Gracias.